Evacuación En la última aventura de evacuación no solo obtuvimos elegidos del viajero sino un montón de lore e importante historia sobre lo que ocurrirá con Sloan, el hermano Vans, Asher Mir, Ana Bray y el ya confirmado sobreviviente Rasputin, vale, o sea, vamos a pasar por todo eso, el final explicado de cada una de sus historias, de la aventura de evacuación y de casi el final de temporada, porque obviamente no ha terminado, vale, pero hablaremos de todos esos finales Y también de lo que creemos que puede ocurrir a final de esta temporada con el evento final de temporada Protocolo Calamidad, así que dicho eso, soy The Wild Gamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Lore Antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris Para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende de qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también, por cierto, ya incluyen elegidos del viajero y la aventura como parte de sus servicios Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción Ahora sí, poneos cómodos, preparaos, ir a por algo de picar y atentos Ahora, para los que no lo sepáis, o quizás no os disteis cuenta, la aventura de evacuación es una aventura mucho más que para obtener una simple pistola exótica Esta aventura es la despedida de cada una de las destinaciones que se marchará este año 4 con la llegada de Beyond Light Salvo por el Leviatán, del que aún no nos han dicho nada y que es en plan, ¿what the fuck ocurrirá con el Leviatán y Calus? Todo el mundo nos preguntamos eso, pues bien, al margen de eso sí sabemos que ocurrirá con Io y Asher, Titan y Sloan y Mercurio y el hermano Vans Así como Marte, Ana y Rasputin Y esto es la verdad muy interesante porque narra los finales de cada uno de estos personajes y el inicio de otros, por así decirlo Vamos a comenzar con Asher Mir Asher, sabéis, es el vendedor de Io Eso si lo habéis conocido, igual estáis viendo esto cuando ya no está, en fin Es un viejo hechicero cascarrabias que se vio obligado a reemplazar uno de sus brazos originales por el de un Goblin Vex Cuando la oscuridad, es decir, las naves pirámides gigantes que actualmente invaden cada uno de los mundos que desaparecen llegaron a Io Asher finalmente decide intentar defenderse en lugar de irse de Io El capítulo de Asher, conclusión, que viene por cierto, de una serie de capítulos de lore que vienen a través de esta aventura de evacuación Y que os recomiendo totalmente leer al completo Nos, bueno, nos muestra a Asher Mir descendiendo al Piramidion Pasa las típicas trampas familiares para los guardianes y se adentra en él Y creyendo que la oscuridad llegó por primera vez a Io en busca de los secretos ocultos del Piramidion Asher colapsa la estructura sobre sí mismo Enterrando así sus secretos y, presumiblemente, matándose en el proceso No sabemos qué ocurrirá con Asher Es posible que regrese Io de algún modo, como sabemos por la Destiny Content Vault Que, como os digo, todo este contenido que se irá Probablemente regrese, ¿vale? Con alguna que otra diferencia Pero ya nos comentaron que es contenido que no están eliminando, sino están retirando Y puede que regrese el año que viene Si no el siguiente Y si no puede que el siguiente, ¿vale? Entonces, eso O sea, eso se puede saber Pero otra cosa es que regrese Asher No es precisamente contenido Es un personaje Y la verdad que esto del Destiny Content Vault Del contenido que va y viene Da pero que mucho juego Para hacer cambios en el lore, la historia Y grandes cambios como este Así que no sabemos qué ocurrirá exactamente con Asher Pero parece que encontró su final en el Piramidion Pasando a la comandante Sloan Sloan es una de las titanes más confiables de Zavala Y la vendedora guardián en una de las lunas de Júpiter Conocida como Titán Ella fue una de las primeras guardianes con las que te encuentras en Destiny 2 Vanilla El original, ¿vale? El guardián se encuentra por primera vez con ella y con Zavala En la campaña de la Guerra Roja Mientras Zavala averigua cómo empezar a contraatacar Luego, como Asher Sloan decidió quedarse atrás y luchar contra la oscuridad en Titán En lugar de retirarse En el capítulo de Sloan La comandante Sloan envuelve su cuerpo en una armadura de alta tecnología Y después de interactuar con el traje Aprende a controlarlo Y se apresura a librar una batalla De una sola mujer Contra la colmena y la oscuridad La historia no dice explícitamente que Sloan muera en la batalla Pero, según lo que sabemos sobre la oscuridad Un guardián Incluso un guardián muy poderoso No puede durar mucho por sí solo Esta última carta de Sloan Se lee más bien como un noble cargo final Que como un éxito Así que, presuntamente Sloan También Perecerá ahí Ahora, pasando a Mercurio Y al hermano Vans Antes que nada, espero que Muy importante destacar Que el hermano Vans no es un guardián Es algo que mucha gente igual ni siquiera se ha planteado Ni siquiera se lo ha preguntado Pero el hermano Vans no es ningún guardián No cuenta con espectro Y eso es muy importante a la hora de hablar de su final El caso es que Tampoco fue un gran aliado Más bien, el hermano Vans Era un fanático De Osiris Y el vendedor de Mercurio Pero, más que nada por Osiris Podría decirse No es que estuviese muy ligado a la vanguardia Vans Obsesionado con el mítico hechicero Osiris Y líder de su culto O club de fans Como queráis verlo Era originalmente conocido A los guardianes Como el vendedor de las pruebas de Osiris En el Destiny original En el Arrecife Pero Como la oscuridad ha amenazado con volver a Mercurio El hermano Vans decide adentrarse en el bosque infinito del planeta Para encontrar a Osiris Su ídolo En lugar de regresar a la torre con las manos vacías En el capítulo Vans Passeri Seguimos al hermano Vans hacia el bosque infinito por primera vez Es decir, él va por primera vez Es una mirada psicodélica al portal del espacio y el tiempo infinitos Visto a través de los ojos ciegos de un no guardián Pero mientras Vans explora lo que quiso Lo que siempre quiso saber Encuentra lo que parece ser otra versión de sí mismo en el bosque Los dos luchan y el capítulo termina Así que Vans parece que se encuentra en lo que parece ser una paradoja Matando O siendo asesinado por una versión pasada o futura de sí mismo Definitivamente el futuro O sea, el final de Vans es una locura Vale En fin Entre Sloan, Asher y Vans Creo que Sloan es de las que más probabilidades tienen Y bueno, Vans por el hecho de que está en el bosque infinito Y de ahí se pueden sacar cosas Asher parece que va a cascar ahí Decidme qué opináis abajo en los comentarios Porque es que siempre puede ser Puede que mueran todos, puede que no mueran ninguno Quién sabe, vale El caso Es que más adelante Pasamos a la evacuación de Marte Y esta es bastante interesante Vale La única sobreviviente es Anna Bray Quien regresa a la torre con los restos de Rasputin, el estratega Probablemente atrapado dentro de un Exo Y más que probable Estamos bastante seguros por algo que leímos en la base de datos Me parece que esa frase aún no se ha leído dentro del juego Pero sí, creemos que terminará estando en un cuerpo experimental Exo Por lo que leímos hace un tiempo Actualmente No está claro si alguna vez volveremos a tener noticias de Asher Es Luan O el hermano Vans Pero Anna y Rasputin desempeñarán un papel importante en los próximos años de la historia de Destiny 2 Eso seguro Y más allá de esto Cabe saber ¿Qué onda con el Leviathan y Calus? Quiero decir Son de las destinaciones y personajes más importantes Y no sabemos por qué desaparecerán Y si lo hacen Tendrá grandes repercusiones Eso seguro Más que la desaparición de estas destinaciones, en mi opinión Al margen de eso Vamos a pasar rápidamente Por el mensaje que nos da Anna Cuando hacemos la misión reinicio forzado durante la aventura de evacuación Que nos habla sobre Rasputin Dice Ana te pide que esperes Tengo que practicar neurocirugía con un solador Dice Se aleja de su escritorio Su pequeña pantalla rota está rodeada de bloques negros de metal y cables deshilachados Habla en voz baja Como si hubiera un bebé durmiendo No ha quedado mucho Pero es él Levanta el armazón con cuidado No pesa Dice sorprendida Luego alza la voz y dice ¿Estás ahí, Gran Rojo? La pantalla parpadea con una luz anaranjada Anna sonríe y te mira Dile a Zavala que voy a traer a Rasputin a la torre Pase lo que pase Lo superaremos juntos La pantalla de Rasputin Emito una débil luz azulada Luego muestra un intenso y vibrante violeta Muy interesante esto Y bueno, ya sabemos que va a regresar Rasputin Es decir, que va a sobrevivir de algún modo Por lo que os he leído hace nada Sobre esta última carta de evacuación Pero es muy interesante que mencione lo de la pantalla de Rasputin ¿Vale? Porque en el último dibujo aniversario de Destiny ¿Vale? En ese póster que hacen cada año con montones guardianes Pues vemos un bot Como los que vemos en los bunkers Estratega Con una pantalla con el símbolo de Rasputin Lo que ya es la pantalla de Rasputin Bueno, quizás sea esa, ¿vale? Quizás sea esa la primera versión de Rasputin Que veamos cuando regrese a la torre Y por otra parte Está lo que os comenté sobre el cuerpo exo-experimental Que eso está en la base de datos Y también es posible que lo veamos Más que nada O sea, lo del cuerpo experimental exo Porque Rasputin, por si no lo sabéis Iba a tener un cuerpo exo originalmente en Destiny 1 O sea, 100% Íbamos de hecho a rescatarlo del acorazado Aunque eso es tema aparte El caso es que sí Rasputin se viene a la torre Ya sea en una pantalla O en un cuerpo exo-experimental Así que, ¿qué os parece todo esto? Y ahí, aún no hemos terminado O sea, esto va a traer grandísimos cambios Y no solo eso Sino también sabemos que habrá un evento en vivo Final de temporada Similar a, por ejemplo El evento en el que vimos a Rasputin Destrozando a la Omnipotente La temporada anterior Pues esta temporada también habrá un evento en vivo Final de temporada Aún no sabemos de qué tratará Pero probablemente se trate De la desaparición de estos planetas y personajes Ojalá veamos alguna que otra cinemática De hecho, en el tráiler de Elegidos del Viajero Vemos lo que parece ser una cinemática en la torre En la que llegan tres guardianes Los vemos con las armas en la mano Está muy interesante, sin duda Y ahí, bueno, tenemos un resumen por ahora Espero, de hecho estoy bastante seguro De que antes de pasar a la próxima temporada Al año 4 Nos darán más respuestas Y veremos qué onda con el evento final de temporada En el que suponemos Que la oscuridad consumirá los planetas O sea, no los destruirá Porque nos confirmaron Que al menos gran parte del contenido y actividades Regresarán eventualmente a Destiny, ¿no? Pero, de algún modo Tendrán que desaparecer esas destinaciones Así que suponemos que la oscuridad Los consumirá de algún modo Los envolverá Y cuando regresen Habrá que librarla de tanta oscuridad Probablemente venga con bastantes cambios Cuando regrese Y seguramente los personajes O hayan cambiado bastante O no estén directamente Decidme qué pensáis sobre ello Personalmente Me parece una Muy buena historia Una increíble forma De terminar con este año Y se podría decir que Destiny 2 O sea Aún me queda hacer un vídeo Explicando el porqué O sea Queda súper claro Que Destiny 2 Beyond Light Iba a empezar a ser Destiny 3 Vale, pero sí O sea, es como una gran despedida De todas estas destinaciones Y que va a marcar un antes y un después O sea Definitivamente Estamos pasando a otra era En lo que viene a ser El universo de Destiny Y ahí No podían olvidarse De despedirse De las destinaciones Y sus personajes Podrían quizás Haber profundizado un poco más Y quién sabe Aún estamos a tiempo ¿Sabes? De que termine la temporada Y den un poco más De insight en todo esto De todos modos Lo que cabe esperar Por ahora Seguro Es ese evento Final de temporada Oh Y además de las salas secretas De esa corte De Oryx 2.0 También esa sala De la pirámide Rodeada de razas Y ese no criscano por ahí O sea, sí Faltan cosas por ocurrir ¿Vale? Pero hey Ahí tenéis los datos De lore Y historia más importantes Sobre la aventura de evacuación El fin de estas destinaciones Por ahora Y el de sus personajes Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Y preparaos para más En cuanto haya más Novedades Sobre el lore de este juego ¿Vale? Sobre Rasputin Sobre los personajes Sobre el evento final de temporada Esas salas y más Así que Atentos Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!